Hola YouTube, ¿qué tal se encuentran en este día? En esta ocasión estoy en TJ Maxx y les voy a grabar qué es lo último que me he encontrado aquí. Pero voy a empezar especialmente con los sets de perfume que tienen bastantes el día de hoy. Miren esta hermosura de Pink Sugar. Pink Flamingo, edición limitada. Viene así. Aquí está otro. Miren. Y vamos a ver con qué viene. Tiene una crema corporal de 250 mililitros. Estoy acercándome al teléfono al 100% porque hay muchísima gente y no quiero gritar. Ojalá que me escuchen, sé que a veces no se oye bien. Y un Eau de Cholet de 100 mililitros. Pero miren esta presentación lista ya para ser un regalo. Sea o no sea de mis favoritas, está hermosa, a lo mejor a alguien le guste. Miren el precio. También me encontré de una de las marcas que me gustan mucho que es Clean. Miren. Vienen dos. Está Ultimate Beach Day. Iba a decir bleach. Ni modo que pongan bleach. Y Ultimate Clean or the Parfum. Y miren este precio, Dios mío, what. Excelente para un regalo. Aquí uno, eh. Aquí hay uno de la marca Philosophy. Se llama Celebrate Grace. Y me encanta como dice, o sea, Philosophy significa filosofía. May today be filled with love, laughter and celebration. Que el día de hoy sea lleno de amor, risas y celebración. Es uno de Cholet de 60 mililitros por $19.99. Aquí hay otro de Philosophy. Se llama Live Joyously. Joyously. Sí. Mi risita tonta. Es uno de Parfum de 60 mililitros por $19.99. Los que no conocen Philosophy, en verdad, les invito a probarlo porque es riquísima. Sus fragancias son muy ricas. La mía, la que más me gusta es Amazing Grace Ballet Rose. Uy, miren, me encontré uno de Balenciaga. Se llama Bee Balenciaga. Es el Intense de 30. Miren esto. Esto sí no me lo esperaba. Bueno, sí me lo esperaba. Bueno, lo voy a poner ahí a ver qué. Y luego aquí está Alaya. Que me han dicho que este es riquísimo. Es el negro. Ahora sí creo que sí es el negro. Es uno de Parfum de 50. Miren el precio. Hoy sí que me estoy encontrando hermosuras. What? Miren qué me acabo de encontrar aquí. Ahorita voy por allá. Valentina de Valentino. Este es de $59.99. Valentina de Valentino. Eau de Parfum de 50. Digo 50, pero ya saben, ¿no? 50 mililitros. En TG Maxx. Voy aquí a la vuelta porque creo que me encontré Donna. Vean cómo tienen de perfume. Es el día de hoy. Miren. Todo eso. ¿Dónde está la señora? Feliz. Voy a darle vuelta al carro. Carro. Uy. Necesito un extra brazo. Lo vi aquí atrás. ¿Dónde estás? Yo lo vi. Aquí está. Miren. Diana de Valentino. Es de... Ay, ¿de cuánto? No puedo ver. Es que está bien obscuro. Ahorita vengo. Pero miren. $39.99. Un Eau de Parfum. Ha de ser de una onza. Es un Eau de Parfum. Y luego dice también Eau de Toilette. Ahorita voy a checar qué es. Versace o Versace. Mucha gente me dice es Versace. Pero lo pronuncio como aquí lo pronuncian. Y así aprendí. Así es que bueno. Lo voy a decir de las dos maneras. Versace y Versace Yellow Diamond Intense. Se me hace que esto es el... La miniatura. Miren. Ay, hola, bebé. Ay. Con su crema y su... Y ahora como fregados. A ver. Ya. Ok. Coffee Collection. Súper para un regalo. Miren el precio. Ay, ay, ay. Very Hollywood de Michael Kors. Uno de Parfum. De 50. La mayoría de los que me he encontrado hoy son de 50. En $24.99. Dicen que es muy rico este perfume. No lo conozco. Pero todo lo que es Michael Kors llama mi nombre. Así es que miren. Aquí hay uno de Zara. Es uno de Toilette. De 50. Les digo que todo es de 50. Y es el Teen Collection. Es una colección para adolescentes. Y hay miles. O sea, hoy estoy así toda que no sé por dónde. Me acabo de encontrar el set completo de Luna. Luna es de Nina Ricci. Y en $39.99 este set. Vamos a ver qué contiene. Contiene un eau de chole de 50. Y contiene un body lotion o una loción para el cuerpo de 75. Y la presentación linda. Personas en mis vlogs. ¿Por qué solamente muestras perfumes y un poquito de lo demás? Bueno, les voy a decir. Mi canal empezó a ser 100% perfumólogo. Y luego ya se convirtió en todólogo. Entonces, pues les voy a mostrar un poco de lo que veo. Pero los perfumes son mi pasión. Así es que miren. En Azui se llama Romántica. Es uno de chole de 50. Y está solamente en $12.99. Cosa más rica. ¿Lo conoces? No. ¿Pero por qué dices que está rica? Pues se ve por la caja. Miren esto. Ay, me voy a morir. Ellie Sapp La Perfum. Oh, my God. Se llama Rose Couture. Ay, no. Yo necesito ahorrar. Ay, no. Miren. The Light of Now. Ay, me voy a morir. Qué ridícula. ¿Por qué hablas inglés? Pues porque vivo aquí y de repente mezclo palabras. $49.99. Aquí tengo que hacer una decisión importante en mi vida. Porque llevo muchos nuevos que he querido. Y me los estoy encontrando a super precio, según yo. Aquí hay un Dolce & Gabbana al revés. The One. En. En. $59.99. Ay, no. Quiero que estén aquí para que ustedes me digan qué me llevo. Porque yo sola aquí me voy a hacer bolas. Con esta vida de perfume. Vamos a ver algunas bolsas Michael Kors. ¿Qué tal? ¿Está bien? Bueno. Como no me pueden contestar, voy a asumir. Aquí hay una. Precio original $2.98. Es el clásico monograma. En color café con beige, más o menos. O sea, este así. Ojalá me oigan. Pero quiero ver el precio en que la tienen aquí. Y es de $99 dólares. Aquí hay otra. Son iguales. No es cierto. Mentirosa. Esta es más alta, miren. Y esta. Tiene esta cosita para cerrarse. Hazte para allá, mi tichona. Ok, ya. Ya le herí su corazón a la bolsa de atrás. $2.98. Aquí hay otra. Y tiene naranja en la parte de un lado. Muy bonita. Es que la calidad de Michael Kors. Yo no sé si me gastaría $3,000 dólares una bolsa Louis Vuitton. Ok, aquí hay una bolsa DKNY en $79.99. Muy bonita. Me encantan estas porque son muy prácticas. Simplemente prácticas. No tengo otra palabra para explicar. Aquí hay otra Michael Kors. El monograma es diferente. Bueno, no es cierto. Es igual, pero los colores son diferentes. El precio es de $129. Ha de estar un poco más cara. Me imagino que la etiqueta original es o marca más caro que no la encuentro. Vamos a ver. Ay, no ha de estar adentro. Y no tengo mano. Pero ha de estar como unos $260 o $300. No sé. Mira. Este es color blanco. Está muy bonita. No sé qué sea. Ok, es Max Studio. Precio original $89. Precio de aquí $4.99. Miren estas hermosuras. Este es un color como durazno. No se puede ver bien. Y el precio original de esta bolsita es de $98. Y la tienen en $39. Súper bien. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Súper lindas todas. Esta me gusta por la textura. Y esta es otra marca. Aquí hay un set de bufanda o de gorra. No. Es bufanda, gorra, igu y guantes. 100% original. Miren el precio. What? Ya tienen muchos para regalos. Hay muchísima gente hoy. Por eso trato de no gritar. Les voy a mostrar un poco de lo que hay en relojes. Este es de la marca Ted Baker. A ver. Yo lo acabo de leer. Sí. Ted Baker, London, en $49.99. Tienen un Marc Jacobs aquí, pero no le encuentro el precio. Nada más pude ver el precio original, que es de $59, pero lo tienen rebajado y no sé aún a cuánto. Esta es de la marca Guess. Está muy bonito, miren. Y déjenme ver si encuentro el precio abajo. Ya lo desconchiflé todo, como decimos. $39.99. Aquí hay otro Guess en color púrpura. Está hermoso este reloj, también en $39.99. Miren. Este me encantó por su apariencia medio cósmica. Este lo tienen en $49.99. Miren qué hermosura. Está lleno de piedras. Está bien bonito. Y esto es metal o acero inoxidable. Me encantó. Miren qué hermoso. Súper bonito. También original marca Guess. Les quería mostrar de Juicy Couture. Estas dos piezas que vienen con bufanda y gorrito. Nada más que la etiqueta lo tapa. Miren esto. Totalmente en piedra o stats. Miren qué hermoso. Lindura. Hermosura. Oh, yo todo quiero. Creo que aquí hay una en negro, miren. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es su favorito? Ay, ay, ay. Los dos. Regresé al área de los perfumes porque encontré algo muy curioso y se los tenía que mostrar. Es esta caja enorme de perfume de Estée Lauder. Se llama Beautiful. Lo saqué, lo puse en el piso porque les voy a enseñar lo que contiene. Miren esto. Tiene la crema corporal y el perfume. Y aparte, miren, un talco. Miren esto, qué hermoso. No hay ni cómo agarrarlo con una mano. Miren. Vamos a ver el precio inmediatamente de 59.99. Esto en Dillard's está arriba de los 100 dólares. Aquí tienen varias ofertas. Todo esto que ven está en clearance, o sea, rebajado. Más de lo que ya está rebajado. Por ejemplo, este Eau de Toilette de Elizabeth Taylor, se llama Love and Weighted Diamonds, lo tienen rebajado a 16 dólares. Y es de 100 mililitros. Tienen bastantes cosas. Lástima que está todo así. ¿Se saben cómo? Miren esto, qué hermoso. Ha de ser un gel de ducha o bubble bath para hacer burbujas de baño. Miren, 3.99. Qué cosa tan linda. Me acabo de encontrar varias cosas todavía más rebajadas. Miren, de Bare Minerals. Este es un maquillaje que no cuesta lo que dice aquí. Que no dice porque no sé dónde quedó la caja. Y cuando no tienen caja, normalmente te lo dan a un dólar o dos dólares. Pero lo siento, Bare Minerals. Tengo que comprar un gel para Mike, mi hijo, porque me ha estado pidiendo. A lo mejor algo así les sirve. Yo creo que sí se lo voy a llevar porque anda buscando un gel para el cabello. Si ustedes ven algo que no muestro y me dicen, ¡ay, se pasó! Por favor, déjenme en los comentarios qué quieren ver. Porque no se trata de que yo les muestre lo que yo quiero. Sino yo también quiero mostrarles lo que ustedes quieren. Y así todos estamos contentos. Son unas pantuflas felices. Miren qué lindas. Todas de lentejuela. ¡Ay, no! Hoy me está matando T.J. Maxx. ¡Ay, señor T.J. Maxx! Si escucha esto, amo este lugar. No sé si eso ayude. Miren qué lindas. El color, la textura. Y luego tienen un hidratante para hidrotor los pies. ¡Qué lindos! Miren, están bien bonitos. Súper para un regalo. No sé si las mostré, pero creo que la vez pasada sí les mostré esta paleta de MAC. Es una paleta de sombras, creo. Sí, es una paleta de sombras. Miren el precio. Regalado para hacer MAC y para hacer edición limitada, como la he visto en la tienda real. Pues sí. Está excelente. Y tienen un regadero teatral aquí. Miren. Nunca había visto tanto maquillaje en el mundo mundial. En verdad. Miren qué lindura. Es de Paris Hilton y es un blush. Tienen muchísimas cosas. Necesito un día para solamente grabar maquillaje porque estoy así como que es muchísimo. Demasiado. Aquí hay algo de Laura. Uy, acabo de asesinar a alguien. Y a otra persona. Ay, no, 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 no. ¿Saben qué? Ahí vengo. Ok, ya. Ya terminé de recoger ahí. De Laura Geller. London in Bloom. Son cuatro piezas. Está medio abierto porque se me cayó. Si lo rompí, lo voy a comprar. Si no, le pediré perdón y lo volveré a empacar. Pérenme. Está vivo y respirando. Aquí está. Trae un lip gloss. Trae un cuarteto de sombras que las puse al revés. Y trae un corrector de ojos. Y una mascara. Son cuatro cosas de Laura Geller. Y el precio. Es que hoy me quieren matar aquí. Hoy que vengo pobre y no traigo dinero es cuando me encuentro más cosas. 14.99. Vamos a dejarlo en su lugar. Que no tiene lugar. Pues está todo así. Pues así. Así. Miren qué monada. Miren. Como si fueran adornos de Navidad. Son de Ellen Tracy. Son mascaras. Son tres mascaras para la cara. Para las pestañas. Ya no sé ni qué digo, ni cómo lo digo, ni en qué acento lo digo. Me hago bolas totalmente. Miren. Un Insolence. Oigan. Lo acaban de poner o ya estaba. Es un Insolence de Guerlain Salte. Ay. ¿Por qué la traen contra mí los perfumes o miren? En 49.99. Aquí regresando siempre a los perfumes. Me llaman, me llaman. Aquí hay un Gucci Guilty. Es el Travel Collection o colección de viaje. Contiene uno de Toilette. Y vamos a ver qué hay. Bueno, están 69.99. Y tiene dos. Tiene el de viaje, obviamente. Y el perfume. Pero creo que es un Eau de Toilette. No creo que sea perfume. Pero bueno, ahí está. Ahí anda. Y miren el tiradero que tengo. Porque me he encontrado tantos que estoy indecisa. Miren. Aquí hay uno de Taka. Ay, ay, ay. Se llama... ¿Cómo se llama? Stella. Y miren el precio. O sea, así saben. Es Taka. Miren este precio. Ay, no. Y aquí hay otro para acabarla. Yo creo que en que me doy la vuelta ponen perfumes. Miren, aquí hay otro. Que también se llama Stella. ¿O qué? Pero es el de viaje. Y este está en 24.99. ¿Y por qué este que es más grande está más barato? ¿O qué estoy viendo mal? ¿O qué? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues sí, es el mismo. Ay, no entiendo. Ya me quité el área prohibida de los perfumes. Y miren qué hermosura me encontré que se me hace que se va conmigo. Es una hermosura de collar que cuesta 35 dólares, pero vale cada penny. Qué hermosura. Hoy sí, tengo mucho que decidir. Barren su café porque este video se va a hacer eterno. Hay tantas cosas el día de hoy. Miren, todo esto está en clearance. O sea, rebajado todavía más de lo que está rebajado. Está esta blusa Calvin Klein. No se las voy a poder poner todas, pero quiero que vean que está rebajada a 24. No es mucho, pero considerando que lo rebajaron aún así del precio que tenía en la tienda. Voy a pasar aquí un poco. Y ahí pueden ver la etiqueta roja. Ahora, recuerden que de repente cambian a etiqueta amarilla y es donde le quitan la mitad. Esta es de la marca Lucky Brand. Lucky Brand es una marca cara, sobre todo de jeans. Está súper bonita, miren. Es larga. Hay personas que me dicen que me he visto muy aseñorada, muy conservadora. Bueno, les voy a decir, soy señora. Nada más que me vean patinando en hielo y van a cambiar de opinión. Pero bueno, ahí no visto así, ¿verdad? Sin embargo, es la manera en que tú te combines. Por ejemplo, esta es una blusa que podrías ponerte unos jeans y unas botas o unos booties. Y si la quieres aseñorar, la puedes aseñorar. Y si no quieres, hay mil maneras de combinar. Cuando tú sabes combinarte, no existe la ropa aseñorada. La aseñorada eres tú. En fin. Miren, sigo viendo. Ay, qué simpática. Y luego la calidad está muy chistosa. No mala, sino chistosa. Miren, esta tela está súper bonita. Tejari. Todas tienen etiqueta de ni para. Bastantes cosas aquí. Todo esto es de marca. Miren. Y esta es larga, ¿eh? Es como una camiseta larga. Miren. Del lado izquierdo, nunca vengo por aquí. Está el área de caballeros. Y empiezo a oler delicioso. Huele a loción de caballero. Miren qué ricura. Es como una camisa chamarra. Este es de caballero de la marca Boston Traders. Y no trae aquí el precio, pero cuesta $24.99 aquí en TJ Maxx. Miren. Para los que les encanta andar formal, pero no congelarse. Está súper. Yo creo que el día de hoy me llevo una de estas. Es Michael Kors. Es una sudadera para caballero en color negro. La calidad está increíble. Miren el precio. A ver si encuentro. Aquí está la etiqueta original. Miren. En cuanto estaba. ¿Por qué estoy hablando como robot? En cuanto estaba. Están viendo lo que les muestro. Ya lo dije. Porque ahorita los haters me van a dejar unos comentarios. Van a ver. Aquí hay otro estilo. Esta solamente se abrocha de aquí para allá. Es Lenny. Miren el precio. Uy. Esta está bonita. Es Calvin Klein. Aquí hay una náutica o náutica. Ya dije que lo voy a decir en las dos maneras. Maneras. En las dos formas para que nadie se enoje. $24.99. Y el precio original era de $59.50. Aquí hay otra. Súper, súper bonita. Camisas. Todo esto es de caballero. Para que no vean que los dejo atrás. $69.50. Miren el precio de ahorita. Tienen bastantes de este estilo. Este es como un dry fit. Como para hacer ejercicio. Precio original. Precio original. Miren el precio de aquí. Y luego de repente me sale mi acento yucateco. Y de repente me sale mi acento de torreón norteño. Soy una mezcla desastrosa. Miren qué hermosura. Es como una sudadera en color gris. Este video se va a parecer eterno. Ya mejor me voy. $108.00. Y está $34.99. ¿Saben qué? Ya me voy. Porque si no, no voy a alcanzar. Después díganme si quieren que les grabe perfumes para caballero. Y nos vemos después. Gracias por estar conmigo. Un beso a todos. Y a ver qué me llevo. Ya no sé ni qué me voy a llevar. Bye. Hola, otra vez regresé. Porque les quiero decir que compré varias cosas. Pero antes de irme, les quiero informar que este que les había mostrado, este de aquí que dice Valentino Donna, son cuatro miniaturas. No me había dado cuenta, pero son cuatro miniaturas. Les voy a mostrar. El Donna es Eau de Parfum y el Aqua es Eau de Toilette. Miren, viene así. Por eso quise abrirlo y mostrarles. Por si lo llegan a ver, no se vayan a confundir que es un perfume solo. Ahora, adorables. O sea, lo abrió la chica. Me permitió abrirlo ya al checar salida. Porque obviamente pues tienen su seguro y no se pueden abrir. Pero ella ya lo abrió para que yo lo viera. Y fue cuando me enteré. Pero miren qué cosita. Tan adorable. Miren. Miren, está pequeñita, pero me encanta porque así puedo probar y ver si es algo que quiero comprar en tamaño grande. Ahí está. Ok, ahora sí me voy tranquila. Ya les dije lo que era por si quieren verlo. Excelente para hacer regalitos. Miren, ahí tienen cuatro detallitos. No estoy diciendo mega regalos, pero cuatro detallitos que darle a alguien que le guste las fragancias. Nos vemos después ahora sí, con mucho gusto. Me retiro. No me llevé todos porque los llegué a probar y algunos no me gustaron. Pero me traje este y me traje este. Valentina, Valentino, Eau de Perfum de 50. Y me salió en 59.99. Me traje más cosas, pero luego se las muestro. Les mando un abrazo en lo mejor de mi corazón. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!